Amigos de Bitácora del Golfo, muy buenas noches. Nos encontramos en Actopan con Luis y Michelle, quienes son los padrinos del Niño Dios en este Día de la Candelaria. Luis Ángel, platícanos cómo ha sido tu experiencia en este día de que eres el padrino y que vienes saliendo de la iglesia este día. Primero de nada, buenas noches. Le agradezco a ustedes que nos acompañaron en todo el recorrido y en toda la misa y le queremos dar gracias a Dios, mi esposa y yo por permitirnos este año poder ser los padrinos del Niño Dios. Y pues, bonita experiencia. Soy muy grato de poder convenir también ahorita con las personas. Bien. Michelle, platícanos para ti cómo ha sido esta experiencia, porque fue toda una tradición la que rescatan en este día. Pues es algo nuevo para nosotros, pero con los nervios y todo, pero mucha muy bonita experiencia y agradecemos que todos nos estén acompañando. Hoy se retoma esta tradición que se había dejado ya. Bueno, sí la habían tomado, pero no se había festejado como ahora, pero sí es que sí sabía, sí la habían festejado en el Niño Dios. Y ahorita vamos a festejar así con el pueblo. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Bien. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Actofan que nos ven esta noche? No, yo creo que por el momento sería todo. Y le doy muchas gracias por habernos permitido convivir con ellos. También el padre le doy muchas gracias por habernos bendecido. Y sería todo por el momento. Muchísimas gracias por la Bitácora del Golfo desde la parroquia de San Francisco de Asís en Actofan, Veracruz. Muchísimas gracias y buenas noches amigos.